¿Qué onda mis estimados? ¿Qué tal están? Bienvenidos nuevamente al canal. En este video te voy a enseñar cómo puedes conseguir todos estos personajes que aclaro no son todos, hay más recompensas y personajes. También te voy a enseñar cómo conseguir la M4 Rec Action que ya la tenemos disponible dentro del juego y también cómo funciona el nuevo evento de sorteo por niveles. Así que mi querida comunidad, espero que les guste este video. Así que vámonos con los primeros personajes que nos vamos a tener que meter a las partidas igualadas, Battle Royale. Y aquí en Battle Royale vamos a encontrar al primer personaje que es de Sparrowack que lo vas a poder desbloquear al llegar a Gran Maestro 3. Si nos salimos de acá, el siguiente personaje, si nos metemos a lo que vienen siendo las misiones Elite, a construcción de recompensas, este personaje ya se los había mostrado que es el personaje de este Eitan. Aquí lo van a poder conseguir y también van a poder conseguir un proyecto de la Grau .556 que simplemente para poder desbloquearlos tienen que subir a Leyenda ya sea en Multijogador o en Battle Royale. Ganar partidas para conseguir las fichas de Elite y poder desbloquear estas recompensas. Aparte, si nos salimos de aquí y nos vamos a lo que vienen siendo las listas de las recompensas por cada nivel que subamos en ocasiones nos van a estar dando este tipo de cofres que estos cofres van a tener varios proyectos de armas y también van a contener un personaje de Operaciones Especiales 4 que lo pueden conseguir aquí y otra skin que es de Javier Salazar. Los próximos personajes los van a encontrar en la pestaña Eventos en el nivel 26-30 van a encontrar a Outrider y en el nivel 50 van a encontrar el personaje de lo que viene siendo Bailut. Aquí los pueden conseguir. Aquí mismo en la pestaña de Intercambiar van a encontrar lo que viene siendo este personaje de Capitán Park que únicamente lo pueden desbloquear con lo que viene siendo las fichas del desafío del pase de batalla gratuito. Hay más armas, más recompensas que ustedes pueden reclamar en almacén. También vamos a encontrar varias recompensas que ustedes pueden adquirir pero también tenemos dos cajas diferentes que cada una de estas cajas van a contener este personaje de Port Nova que no está nada mal y yo creo que sí vale la pena conseguirlo. Hay diferentes armas también que ustedes pueden conseguir que no está nada mal, por ejemplo esta está bastante chula. Tenemos una UL 736 con este camuflaje. Hay varias recompensas que ustedes pueden conseguir tan solamente con esta cajita que ustedes están viendo. Tenemos también hasta un gesto que se llama Recogedor que también lo pueden conseguir en esta caja. Y en la segunda caja van a encontrar otro tipo de recompensas diferentes como la skin o el personaje de Beatriz. 3 camuflajes de armas y también un gesto que se llama Pirueta Mortal. Algo importante de esta segunda caja es que es una caja fuerte. Es la caja fuerte de la clase ejecutiva y todas las tiradas que des te van a estar contando para los hitos compartidos. Y la caja anterior que te mostré no, por lo tanto vale mucho más la pena conseguir estas cajas que las anteriores. Pero bueno, pasemos con el siguiente personaje que para conseguirlo te vas a meter a la pestaña Eventos, Tema, Enfrentamiento de Kumo y aquí en los hitos vas a tener a este personaje que es el de Carver. Pero para poder obtenerlo tienes que conseguir archivos antiguos. ¿Cómo consigues estos archivos antiguos? Pues haciendo los desafíos de Arena de Kumo-chan, haciendo los desafíos de exploración de mapa, haciendo los desafíos de Historia Principal y también haciendo todas las tareas del evento para poder desbloquearlo y conseguirlo. Aquí arribita te dejo los tutoriales para que puedas conseguir todos estos desafíos. El siguiente personaje gratis lo vas a encontrar en la pestaña de Enigma o también en la pestaña de Eventos, Tema y Enmas. Aquí tenemos este personaje que es de Dux, que está bastante chulo, a mí me gustó bastante. Es un personaje 100% gratuito que lo puedes conseguir aquí en este evento. Aquí simplemente tienes que reclamar los lanzamientos en la duración de lo que dura este evento que se termina el 11 de Diciembre. Aquí simplemente todos los días tienes que entrar y reclamar un lanzamiento y tienes la probabilidad de conseguir todas estas recompensas. También tenemos una ICR-1 que puedes conseguir acá. Tenemos este marquito y también tenemos lo que viene siendo un cupón de la caja dorada. Son cuatro recompensas gratuitas. Para los siguientes personajes nos vamos a meter a la tienda y nos vamos a ir a la caja de la suerte. Aquí tenemos una caja afortunada, humano, táctico. Aquí tenemos este personaje que nada que ver con el que podemos conseguir. El que podemos conseguir realmente es este personaje de Charlie que es un poco diferente que al que nos están mostrando aquí de este lado. Yo lo veo bastante diferente, no le veo el parecido sinceramente, pero aquí tienes que conseguirlo con CPs para que puedas obtenerlo. También aquí mismo puedes conseguir este gesto de sentadilla de soldado. Aquí en las cajas fuertes podemos conseguir a este skin o personaje de Val que viene junto con un gesto que se llama Justicia. En la otra caja fuerte podemos conseguir un personaje que es de Beatriz y también un gesto que se llama Avance Táctico. Estas recompensas las pueden conseguir con cualquier tipo de cupón que ustedes posean. Ahora, aquí mismo en la tienda, en la pestaña de lotes, vas a encontrar estos cinco lotes en forma de cajas. No te dejan ver las recompensas, tienes que comprarlas para poder verlas. Te van a estar dando el lote cuando la compres. Te vas a tener que meter a tu inventario, buscarlo, seleccionar la caja que quieras adquirir, nuevamente regresarte a tu inventario y aperturarla. Ya tengo un video en el canal en donde te muestro todas las recompensas principales que obviamente no te muestro todas, sino si va a ser un video muy largo. Ahora pasemos con la M4 Rec Action que para conseguirla se van a meter a los eventos, a las misiones y aquí en las misiones especiales, en la primer misión, únicamente por iniciar sesión, te van a estar dando varias recompensas y lo que viene siendo la M4 Rec Action. Aquí la pueden conseguir muy fácil, simplemente con iniciar sesión y ya está. Y ahora sí, vámonos con el nuevo evento que este se encuentra en las ofertas, sorteo de niveles y aquí tenemos este nuevo evento. Que mira, este es un evento de cuatro niveles, que estos niveles se pueden adquirir comprando sorteo por sorteo que te va a costar X cantidad de CPs o podemos comprar todo el sorteo completo, o sea, toda una línea horizontal. Las recompensas de la izquierda son las recompensas principales de cada nivel. El primer nivel te va a costar 60 Codepoints, el segundo 200, el tercero 1750 y el cuarto 2000 Codepoints, haciendo un total de 4.010 Codepoints, que es lo que te va a estar costando todo el evento. La mitad de una ruleta normal, pero la ventaja de este evento es que si tienes muchas recompensas con la leyenda adquirido, pues te van a estar regresando los CPs de esas recompensas. Y bueno comunidad, eso es todo por este video, los voy a dejar con otros más recomendados y nos vemos en el siguiente. Adiós.